Quiero un debate en lo que ha pasado en la acusación, que me parece grave, de Pedro Sánchez, que es el Mariano Rajoy el que genera independentistas, dice que es Red Bull, y cómo además le preguntan, quiero que os fijéis y que se fije en nuestra audiencia, en cómo le preguntan por las distintas cuestiones, cómo en su propio partido los hay, que no están nada de acuerdo con que le haya dado alas él sí a los independentistas en el Senado, porque podían tener un grupo propio, Esquerra más Democracia y Libertad, que es como se llama el partido destrozado por Artur Mas, tenían grupo propio porque sumaban. Y Pedro Sánchez dice, no, 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 yo les voy a dar dos grupos y le voy a dar dos senadores a cada uno, y además al PNV un puesto en la mesa. Y a la chita callando y en plan verbozoso. Eso se ha hecho siempre así. Y fíjense ustedes, lo que no puede hacer es engañar. No es el momento igual ahora. El momento no es igual, pero se ha hecho siempre así. Oye, por favor, quiero que veamos a Pedro Sánchez cómo no responde a estas cuestiones y cómo acusa a Mariano Rajoy y la respuesta hoy de Mariano Rajoy, en el sentido que decía Ricardo, dice, es que no hay que aislar a los independentistas. No, no, Rajoy dice, al que se aísla es al Partido Popular, que tiene siete millones de votos y ni siquiera se sienta a hablar con el Partido Popular. Vamos a ver a los dos, primero a Sánchez, luego a Rajoy. Algunos balones socialistas han opuesto a la cesión de senadores, uno de ellos un cántabro, a los independentistas. Yo escucho al señor Rajoy dar lecciones de patriotismo. Y a la derecha le pasa lo de siempre, que confunden patria con patrimonio. Y lo que hay que decir es que Mariano Rajoy es el candidato preferido, el candidato favorito de los independentistas para seguir en la Moncloa. Rajoy es el Red Bull de los independentistas, porque les da alas. Así que ya va siendo hora de cambiar el paso y de tender puentes para resolver uno de los principales problemas que tiene nuestro país. ¿Para cuenta de este tema y rebelión en el Partido Socialista por parte de los balones? Bueno, el secretario general del PSOE habla mucho, pero no explica lo que realmente le está preguntando en este momento a la opinión pública, porque la respuesta ya sabemos, está intentando a toda costa conseguir el apoyo de independentistas, de rupturistas y de todos para ser presidente del gobierno. Como no quiere contestar a eso, pues intenta distraer metiéndose conmigo. El señor Sánchez establece una especie de pacto del tinel, se acuerda de aquel famoso pacto del tinel en el que está dispuesto a hablar con todos, a cederle a todos, a ceder y a abdicar de sus responsabilidades, a no explicar nada, con el único que por lo visto no puede entenderse, es con el Partido Popular, que es un partido que tiene más de 7 millones de votos y que es el que ha ganado las elecciones. A ver, Isabel. A ver, primero, la cesión de senadores se ha producido evidentemente porque está buscando apoyos para ser investido presidente, es que esto es de cajón. Esto no tiene nada que ver ni con resolver el problema catalán, ni con el patriotismo, ni con nada. Tiene que ver con que está haciendo gestos con el fin de conseguir que Esquerra Republicana se abstenga en su investidura y le permita ser investido con los votos de Podemos, del PNV, etc. Esto es de cajón. Segundo, si Rajoy quisiera realmente un entendimiento con el PSOE, tendría que marcharse él y Pedro Sánchez. Y así, solamente así, creo yo, sería posible plantear un entendimiento entre el PP y PSOE para una gran coalición que necesita España como el agua, como el comer. A ver, punto número dos. Y punto número tres, quien abrió el melón terrible del separatismo que se disparó en Cataluña fue el señor José Luis Rodríguez Zapatero cuando dijo aquella atrocidad de yo respetaré lo que decida el Parlamento de Cataluña. Y a continuación añadió el concepto de nación es discutido y discutible. Y ahí se acabó lo que hizo el gobierno anterior, perdona y termino, lo que hizo el gobierno anterior con la ley de partidos, que fue una iniciativa del PP, no del PSOE, la ley de partidos afortunadamente fue una iniciativa del PP, que luego se ha saltado a la torrena, pero en fin, fue una iniciativa del PP, fue conseguir paralizar, cortar en seco y liquidar el plan Ibarreche. Eso fue lo que consiguió la ley de partidos, entre otras actividades políticas, entre otras actuaciones políticas. El que abrió el melón en Cataluña, que ha tomado el testigo, el relevo del País Vasco, fue Zapatero. Es objetivamente falso, no es una opinión, es objetivamente falso que el independentismo aumentara en Cataluña, o se pregunta, cada tres meses se pregunta por el CIS, que aumentara en la época de Zapatero. Es objetivamente falso. Lo hizo. El independentismo aumentó en Cataluña de manera brutal en las tres últimas viadas con Aznar, en cuanto Aznar llega a la presidencia. No, es verdad. Oye, ¿te guste o no, Isabel? No, no, no es cuestión de gustos, es cuestión objetiva. El peso desapareció en Cataluña como fuerza relevante cuando se entregó, cuando Zapatero se entregó al independentismo. El peso gobernó en Cataluña. Claro, hasta que Zapatero llegó al poder y adoptó esa política. Por favor, vamos al debate de hoy, porque esta misma mañana le preguntaban, el propio presidente del gobierno decía, pero hay margen todavía, yo sigo ofreciendo al Partido Socialista, sigo ofreciéndole que haya una posibilidad, de acuerdo que es la que más han votado los españoles, que sería un acuerdo PP más PSOE más Ciudadanos, mayor número de escaños, más de 250. Vean lo que decía el presidente del gobierno y vean la respuesta taxativa de esta misma mañana del secretario general de los socialistas. Pablo, vamos a verlo. Yo he hecho una propuesta de que lo más sensato en estos momentos es un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, aunque no fuera necesario numéricamente, pero sí creo que sería positivo, aunque hay cosas, como es evidente, en las que estamos en desacuerdo, pero creo que hay muchísimo margen para entenderse. Desde luego, tiene mucho más sentido esto que yo estoy planteando, que no una coalición con fuerzas independentistas en algún caso o con fuerzas que quieren liquidar el modelo que nos dimos todos los españoles en el 78. Abogar por la gran coalición. Y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no, porque el Partido Popular lo que quiere sumar es caños para perpetuarse en el poder y nosotros lo que queremos es un gobierno progresista para cambiar los problemas de la gente, resolver los problemas de la gente. Vamos, Pablo, que esta mañana explicaba Mariano Rajoy que ni siquiera vienen las cuestiones de venga, podemos limar la reforma laboral, podemos reformar la Constitución en un sentido o en otro. no han llegado porque se niegan incluso a sentarse con el Partido Popular. No, es que eso no es cuestión porque como no se sientan con nosotros, eso vendría después, pero ni se sientan con nosotros. Voy a dar información y después voy a dar opinión. Esto lo acaba de decir el presidente del gobierno. La información es que en el